Los hijos, las manos a la vida Es el que pide a la gente, la que jamás morirá Siempre será, llegaré a ser todo más allá No voy a llorar en San Santiago, porque me fui sin el Dios Y si me piden que cantar, no me voy a decir que La telecina que baila, no me encanta amanecer No voy a llorar en San Santiago, porque me pide a la gente La que jamás morirá Siempre será, llegaré a ser todo más allá ¡Eso! 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 Y cuando llegue la noche, busca el hostil o el amor De ese puente perretero, nada parece mejor ¡Eso! 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 Es el que pide a la gente, la que jamás morirá Siempre será, llegaré a ser todo más allá ¡Gracias!